Hola amigos, soy Sócrates el guitarrista. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guitarra Socrática. Madafaka. En el capítulo de hoy les voy a hablar un tip, un consejo, un pequeño consejo les voy a hablar sobre esta cosita que tengo acá, colgada, que mis amigos de S.Wheel la hicieron a mi pedido, con mi logo ahí, ese mono con cabeza de guitarra, ese. Gracias a mis amigos de S.Wheel, straps, que hicieron este excelente strap, de eso les voy a hablar hoy día, del strap. Venimos en distintos tamaños los guitarristas, y hay guitarristas que son altos, otros que son más chicos, las manos chicas, las manos grandes, etcétera, etcétera. No voy a entrar en más detalles. Pero, como somos de distintos tamaños, los straps son generalmente del mismo tamaño, a menos que vayas a S.Wheel y mandes hacer un strap a tu medida. ¿Por qué es importante el strap y el largo del strap que les voy a hablar hoy día? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar cómodos tocando. Generalmente uno toca parado o sentado. Cuando tocas de pie, de pies, cuando tocas de pies, asís. Generalmente uno toca de pies, cuando toca en vivo, para poder cantar. O sentado, no es muy rockero tocar sentado, ya. Hay distintos largos a los que se usa el strap, o la correa, como quieran llamarle. Ya. Entonces, hay guitarristas, hay de todo. Hay guitarristas que son altos y usan el strap súper bajo, como por aquí, por ejemplo. Hay guitarristas que recomiendan eso. O sea, por acá, tener el strap. Me lo voy a sacar un poco para mostrarles. Como a esta altura, hay otros que lo usan incluso más abajo. Depende mucho de tu fisonomía humana. Tus brazos son largos, pero no son nunca tan largos. Entonces esto queda incómodo. Lo que pasa cuando uno deja la guitarra muy abajo, es que queda incómodo para tomar el mástil acá. Entonces, lo que uno tiende a hacer, es como inclinar la guitarra también. Aún así, si se fijan, mi muñeca, mi muñeca se dobla mucho. Eso no es para nada cómodo. Bueno, hay algunos que usan la guitarra muy arriba también. Lo que tampoco es muy recomendable, porque es un poco... Porque tu brazo va a tener que subirlo mucho. Y si tú eres alto, no te conviene para nada usar la guitarra. Muy arriba va a parecer un collar. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? La mayoría de las veces, nosotros cuando practicamos nuestro preciado instrumento, la guitarra, tocamos sentados. Ya. Entonces, mi recomendación es que ustedes se sienten, pongan su guitarra en la pierna derecha generalmente. Pero lo que vamos a hacer es poner el strap y ajustarle acá atrás, el largo al strap, la correa, de tal modo que te quede justo donde te queda la pierna cuando estás sentado practicando. Yo le aseguro que el 90% de los guitarristas hace... Toda esta práctica la hace sentado, pero después llega la hora del ensayo o la hora de tocar en vivo y tienen que tocar parado y es distinto. Entonces pongan el strap mientras ustedes están sentados y ajustenlo de tal forma que les quede listo así. Sentado de esta forma, no sentado así. Bien sentado ahí. Si se fijan, está justo descansando la guitarra en mi pierna derecha y yo estoy bien sentado. Entonces, cuando yo me paro después, la guitarra me queda a la misma altura como si... casi como si estuviese sentado. Entonces, mi brazo, mi mano izquierda, me queda igual de cómoda como si yo estuviese tocando sentado. Entonces, no cambia mucho. O sea, igual cambia estar sentado y parado, pero no va a cambiar tanto. No cambia tanto la altura de la guitarra. Si se fijan, yo lo tengo la guitarra un poquito más arriba de mis partes nobles, que son muy nobles. Y pueden seguir rockeando de esta forma. Les voy a enseñar otro truco. Otra posición. Cuando ustedes se agachan, de esta forma, y ponen la guitarra en esta pierna, en la izquierda, y pueden así hacer solos. Por ejemplo, algunos solos, donde es más difícil llegar a los espacios de más arriba. En esta posición es más fácil. Un ejemplo de eso es que me han visto tocar y ven de que yo hago esto con la guitarra. Y hay acto guitarristas que hacen eso. Slash hace eso. No es tan solo para verse cool. Aunque sí, te veis super cool. Pero no es para parecer mal de Slash, lo siento. Esta pose, digamos así, es para llegar a los trastes de estos que están más arriba. Es mucho más fácil así y así. Ojo, que esto es mi experiencia como guitarrista. Quiero recalcar esa parte, porque no va a faltar el guitarrista que va a decir SUSCRÍBETE. SUSCRÍBANSE, ¿ya? Eso pueden decir los guitarristas. Punto aparte. Estaba diciendo, no va a faltar el guitarrista que va a decir, no, mentira eso, yo puedo tocar así. O con la guitarra sí, sí quiero. Bueno, cada uno toca como puede. Yo le estoy diciendo mi experiencia tocando la guitarra. Y claro, tocando la guitarra sí. Y yo lo he visto con otros guitarristas también. Así que no creo que esté muy lejos de la senda del Señor. Amén. En esta posición es mucho más fácil llegar a estos espacios. ¿Ya? Y el Strap siempre, siempre a la altura de cuando tú estás sentado. Te sentaste, te conectaste el Strap, le ajustáis la altura, y después cuando estáis parados, tiene que quedar igual. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos?